¡Uuuu! 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 ¡Morrito el video! ¡No, es que el día no se calma! ¡Ja, ja, ja! ¡Está chiquita! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Impeñante! ¡Uuuu! ¡Dani! ¡Por mi vida te veo! ¡Ah! ¡Ya la llego a que se ve! ¡Habla! ¡Habla! ¡Arrulla a la bebé! ¡Uuuu! 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 ¡Ay! ¡A ver! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Todo lo mejor! ¡Nos vemos igualito! perfecto ¿ya sabes? le gritaste le gritaste ah ¿pero se calla? ah 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 verdad